¡Estoy frito! Si estás así por pasar mucho tiempo bajo el agua... ¡Ajá! ¿Cómo? Hay una solución. Dejar el agua por completo. ¡Esto va a ser espantoso! ¡Todo es genial! Pero no se te ocurra dejar de ver los nuevos episodios de Pecesuelos. ¡Se vayan! Pecesuelos. Nuevos episodios. Todos los viernes, 16.30 horas. ¡Gracias!